Seis de los 20 capturados señalados por las autoridades de integrar las autodefensas gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo fueron enviados a prisión. Se cumplió en el juzgado segundo promiscuo penal municipal de Chiriguaná con funciones de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra José Aristides Peinado Martínez alias Gaviria, Antonio Luis Moreno Martínez alias Toño, Aramis Castillo Mejía Pichi, Alexander Horta Redondo El Lancero, imputados por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por la presunta Comisión de los Delitos de Concierto para Delinquir, Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego, Partes y Municiones, asimismo a Gerardo Javier Hernández López por Fabricación, Tráfico, Porte de Armas de Fuego, Partes y Municiones. Estos sujetos fueron señalados por un testigo quien los fue denunciando uno a uno en cada uno de los homicidios y hechos delincuenciales realizados como miembros de la subestructura Francisco José Morelo Peñate de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo, con teatro de operación en el corredor minero del departamento del Cesar. Los sujetos no se allanaron a los cargos endilgados por el ente acusador, sin embargo fueron cobijados además con medidas de aseguramiento en centro o carcelario por representar un peligro para la comunidad. Manifieste el ente acusador que estos sujetos estaban al mando de alias Mauricio, que a su vez tiene como cabecillas de dicha organización a alias Peinado, alias Rubén y alias Emilio, para efectuar los diferentes hechos delincuenciales. Los abogados de la bancada de la defensa apelaron la decisión del juez y será a la segunda instancia quien resuelva la medida. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.